Venga Ernesto, tú empiezas. ¿De verdad? ¿Me hace privilegio? ¿Todo bien? Sí, sí, ya estamos al aire. Hola, jóvenes en TV, como ven, ya iniciamos este programa de jueves y como siempre va a estar muy bueno. Hoy vamos a hacer un zigzag entre la reflexión y la construcción de conocimiento. ¿Qué tal? En Conciencia Histórica, el valor de la tierra, revisaremos el proceso histórico que condujo a los revolucionarios a luchar por la tierra y la libertad. ¿El humor puede ser excluyente? Lo analizaremos y veremos argumentos para evitar la discriminación, el racismo y la exclusión. Nada, chistoso, ¿eh? Entenderemos qué y cómo funciona el enojo en nuestra vida y aprenderemos métodos para vivir y expresar el enojo de manera saludable. ¿Qué es la codependencia emocional? Vamos a identificar y aprender a trabajarla para establecer relaciones horizontales y justas. Algo súper práctico y muy útil. ¿Cómo y por qué gestionamos contenidos digitales? O sea, mis archivos, mis fotos, videos, documentos y todo lo que tengo en mi celular y computadora. Analizaremos lo que significa el regreso a la nueva realidad. ¿De qué se trata? ¿Por qué es nueva? ¿De qué manera afecta nuestra vida? Y claro, empezaremos con un programa súper. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se originó? ¿Y qué características tiene la ciencia en comparación con otras formas de explicar el mundo? ¡Comenzamos! Oye, Ismana, ¿qué tienes amiga? ¿Tienes del Aster? No, un poco. Bienvenidos a Pensamiento Matemático. Hoy nos encontramos en una locación impresionante por su valor estético e histórico, el Castillo de Chapultepec. Hola amiga, ¿cómo te fue ayer con la tormenta? Oí las noticias que por tu zona llovió horrible, ¿te oí? Pues mira, todo bien, pero se fue la luz y casi nos inundamos, estuvo rudísimo. ¡Ay, híjole! Por mi colonia yo me vio tan feo, ¿eh? Sí llovió, pero poquito. ¡Ay, qué suertudo, la verdad! Por mi casa llovía a cántaros con relámpagos y truenos. ¿Te da miedo los relámpagos y truenos? Sí, un poquito. Es que la verdad me imagino cosas muy feas. ¿Cosas feas como qué? Si solo es electricidad, ¿recuerdas a Tesla? Sí, no te vayas a reír. Tú me ves así como muy empoderada, racional y amante del pensamiento científico y matemático, pero por dentro, en tormentas como esta, la verdad es que siempre estoy pensando en cosas muy raras, como el fin del mundo apocalíptico. Oiga, eso es bien normal. Yo no pienso nada malo de ti, de hecho, sigo pensando que eres bien inteligente. ¡Ay, gracias! Yo también pienso que eres muy inteligente, Ernesto. La verdad, por eso a veces me da un poquito de vergüenza que tenga estos pensamientos tan poco científicos y tan mágicos. Pero para nada, amiga. De hecho, el origen del pensamiento científico, de cierta manera, tiene que ver con esos miedos que los humanos teníamos a las fuerzas de la naturaleza. O incluso seguimos teniendo, ¿eh? A mí lo particular me dan mucho miedo los temblores, ¿eh? Pero a ver, ¿cómo está eso de que los miedos pueden ser científicos? No los miedos, sino lo que podemos hacer para entenderlos. Mira, imagina que eres una ciudadana común en la antigua Grecia o en Uxmal, lo que hoy es Yucatán. Ok. Es muy probable que pensaras que los rayos y truenos eran castigos de los dioses. Bueno, pues es que al no haber física, química ni matemáticas, pues, ¿de qué otro modo se podían explicar los fenómenos? Oye, pero en esas civilizaciones sí había pensamiento analítico, eran grandes astrónomos y matemáticos, algo no me cuadra. Claro que había grandes pensadores y mucho conocimiento que las personas usaban cotidianamente. Por ejemplo, para dividir las propiedades, para construir los ciclos, para sembrar, para curarse y sanar. Lo importante es que se hacían muchísimas preguntas. Y al indagar sobre esas preguntas vinieron respuestas. Sí, y con esas respuestas, más preguntas. Y más respuestas. Pero decir que los dioses mandaban los rayos, no sé, es dar una respuesta o una explicación. Entonces, ¿eso es ciencia? ¿Exactamente a qué le estamos llamando ciencia? ¿Qué tipos de respuestas buscamos? Ay, doña, preguntas. Y hasta te vas a tardar en lanzar un montón de interrogantes. Vamos con una persona que nos va a contar sobre el origen de la ciencia. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Margot González Bougue. Ella es filósofa de ciencia de la Universidad de Twente en Holanda. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida al programa. Hola, buenos días. Muchas gracias. Hoy podría platicarnos qué significa ciencia. Bueno, ciencia viene del latín, cientia. Y significa conocimiento, experiencia o también una forma experta de hacer algo. Es una palabra muy antigua, se deriva, como ya dije, del latín. Y ha cambiado a lo largo de los siglos un poco el contexto en que se puede comprender. ¿Desde cuándo es que podríamos decir que existe la ciencia? La ciencia nos remite a esta curiosidad que los seres humanos siempre hemos tenido para intentar comprender la naturaleza, el mundo en el que vivimos. Entonces, las evidencias más antiguas que hay sobre actividades prescientíficas datan del 5000 a.C. aproximadamente en civilizaciones como Mesopotamia. Y todas ellas están relacionadas con la astronomía principalmente, o sea, la observación de los mantos celestes, de las estrellas, del sol, de la luna. Y bueno, sabemos bien que también en Mesopotamia, o sea, en el actual México, hubieron civilizaciones como las mayas que desarrollaron unos métodos astronómicos muy sofisticados. Entonces, esto son unos de los ejemplos más concretos que tenemos sobre los albores de la ciencia. ¿Podría decirnos qué es lo que diferencia la ciencia del resto de las áreas del conocimiento? Una de las principales razones que distinguen la ciencia de otras maneras que tenemos los seres humanos de saber, de aprender, es por un lado el uso de herramientas, artefactos y tecnologías para poder observar, cuantificar y medir lo que existe en nuestro mundo. Y esto es sumamente importante cuando tratamos de entender qué distingue el conocimiento científico del otro. Cuando nosotros utilizamos una herramienta o un artefacto específico, tenemos que estar conscientes de que estos artefactos los hemos construido nosotros mismos, como especie humana. Entonces, el acceso que nosotros vamos a tener a la naturaleza o al mundo externo va a estar mediado por estos instrumentos que hemos construido. Entonces, la ciencia lo que hace posible es el acceso mediado a través de instrumentos a lo que nosotros podemos observar con nuestros sentidos en el mundo natural. ¿Podría platicarnos, Sara, cuáles fueron las principales civilizaciones que desarrollaron ciencia? Bueno, entre las principales civilizaciones está Mesopotamia, Mesopotamia que hoy ocupa el actual territorio de Irak. Tenemos a la civilización china, la Babilonia, la griega, también tenemos la civilización maya y otras en Mesoamérica. Los vestigios o las evidencias más concretas se remontan, como ya mencioné antes, a 5 mil años antes de Cristo, por lo menos. Pues muchas gracias, doctora, por esta parte de la entrevista. Por ahora, regresamos al programa. Oye, pero entonces, en muchas civilizaciones hubo matemáticos, astrónomos, geómetras, constructores, médicos, los que sabían de plantas y animales. Esto de la ciencia es historia vieja. Elemental, compañera. En todo el mundo habitado, los humanos desarrollaban la tecnología, se hacían preguntas y generaban conocimiento. Asia, África, América, Europa, Oceanía, donde sea. Pero entonces, ¿por qué cuando hablamos de ciencia pensamos solo en Aristóteles, en Newton, en Paster, puro señor europeo? Uy, amiga, eso amerita otro programa. Pero por ahora, solo diré que hay muchas razones históricas y políticas y que el dominio económico de Europa hace un factor importante. Es cierto. Muchas veces se piensa que en la Edad Media no hubo conocimiento. Por eso se le asocia con la oscuridad. Pero tal vez eso solo ocurrió en Europa, porque muchos de los saberes matemáticos estaban en su apogeo en países de Medio Oriente. Y gracias a eso, tenemos geometría y álgebra, por decir algo. Así que oscuro, oscuro, pues no creo, ¿eh? No, para nada. Tal vez la clave está en que muchas veces le decimos ciencia así nomás a la ciencia moderna, esa que vino después del Renacimiento. Ah, la ciencia de Copérnico, Galileo y Newton, ¿no? Sí, esa mera. Creo que es momento de hacerle más preguntas a nuestra invitada, porque hoy sí andamos con una mente muy de filósofos. Filosa, filóso. Continuamos con la doctora Margot, ahora para que nos siga platicando cómo es que se sentaron las bases para el conocimiento científico actual. Las bases del conocimiento científico actual, por supuesto, se remontan a todo lo que nuestros antepasados han hecho a lo largo de estos siglos, ¿no? Desde los albores de las preguntas y el cuestionamiento por los sucesos naturales, los fenómenos que observamos en la naturaleza, hasta la sofisticación de las herramientas con las que podemos medir y cuantificar los fenómenos naturales. Hemos pasado por diversas etapas a lo largo de la historia en que distintos modos y modelos de comprender el universo han tenido que rearticularse o modificarse para dar paso a una comprensión, por ejemplo, libre de pensamiento religioso, se han tenido que desacoplar de mitos, de cosas que antes eran muy importantes para los seres humanos para poder hacer sentido de sí mismos y de su lugar en el cosmos, en el universo, y que ahora conforme vamos aprendiendo más de lo poco que sabemos, pues tenemos que reformular y replantearnos qué tan válidos son los esquemas con los que hacemos cuenta de la realidad, de la naturaleza, de los fenómenos que impactan a nosotros mismos como organismos vivos, ¿no? ¿Podría decirse que ese conocimiento científico que estamos usando sienta las bases o concreta las bases para el conocimiento del futuro? Sí, totalmente. El conocimiento que estamos ahora mismo, bueno, aprendiendo o deconstruyendo o engrandando es una de las principales fuentes para poder afrontar los problemas o los grandes retos que enfrentamos como humanidad, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, los modelos que estamos construyendo para poder dar cuenta de los impactos que nuestra actividad humana está teniendo a grandes escalas, es algo que tiene que estar, por supuesto, se tiene que discutir a un nivel público, se tiene que discutir a un nivel gubernamental y también, obviamente, con miras a lo que necesitamos como sociedad. Es una responsabilidad, creo, de la gente que está involucrada en ciencia y tecnología y también en humanidades, por supuesto, intentar identificar cuáles deben ser las prioridades para investigación y desarrollo y modificar o rearticular estas agendas a fin de poder garantizar que estas investigaciones vayan a ser benéficas para la mayor parte de la población. Y cuando hablo de población no me refiero únicamente a los límites nacionales. Creo que ahora con la pandemia y con el cambio climático estamos viendo que esta noción de fronteras es bastante arbitraria. Estamos conectados más allá de estas demarcaciones políticas y tenemos que tomar acciones e iniciativas a un nivel global. Es urgente. Y para terminar esta entrevista, ¿podrías decirnos con qué relacionas la palabra eureka? Bueno, pienso inmediatamente en Arquímedes, que fue un físico, ingeniero, matemático y astrónomo en lo que antiguamente era Siracusa, hoy territorio, bueno, una isla que se llama Sicilia, en Italia. Y lo que Arquímedes exclamó literalmente significa que ha encontrado algo, ¿no? Se ha revelado aquello que estaba buscando. Y esta exclamación o este grito lo hizo cuando finalmente pudo resolver un problema que lo había tenido ofuscado durante largo tiempo, ¿no? Entonces es una manera muy concreta que tenemos de referirnos a este momento súper importante cuando finalmente, después de haber pensado, desarrollado y analizado algo, llegamos a por lo menos visibilizar cuál es el área de salida o cuál es una posible solución. Tenemos muchísimos retos que enfrentar, tanto a nivel ecológico como social, de salud, incluso de organización a un nivel político también. Y el tipo de investigación que estamos ahora mismo financiando o no, dice mucho sobre las prioridades que un gobierno se pone a sí mismo. Entonces es importante también distinguir el papel que el gobierno y las instituciones privadas o las universidades juegan cuando se delimitan las áreas de investigación y de desarrollo. Para México, por supuesto, la agenda de prioridades es bastante diferente a países en otras partes del mundo. Y esto es muy importante destacar porque el que una agenda de investigación esté claramente conectada con las necesidades específicas de un contexto social, político y económico, va a garantizar que esta investigación tenga repercusiones benéficas, o al menos se regresen los beneficios a las personas que en principio lo financiaron con sus impuestos. Entonces, esta idea de la ciencia para el pueblo, o Science for the People, por ejemplo, es una idea muy fuerte que me parece sigue vigente. Se comenzó a decir en los años 60, cuando había bastantes controversias tecnocientíficas, como el uso de pesticidas, el uso de la energía nuclear y tal. Y bueno, podemos ver que actualmente estas controversias siguen vigentes, ¿no? La gente que cuestiona la validad del cambio climático, ¿no? O que piensa que cierto virus no existe. Bueno, estamos enfrentando controversias que ponen en juego la validez propia de la ciencia y creo que eso nos habla también de una urgencia mayor en tratar de legitimar qué es lo que los investigadores, los científicos, los humanistas, las humanistas también están haciendo para crear una confianza de la población en el quehacer científico. El quehacer científico no puede estar desacoplado de las necesidades de la gente. Por el contrario, tiene que estar respondiendo y en diálogo continuo con lo que la gente está viviendo y experimentando. Pues muchas gracias, doctora, por esta interesante entrevista. En verdad, continuamos con el programa en esto que es Jóvenes en TV. Ernesto, diríamos entonces que una parte importante del pensamiento científico es hacerse preguntas, ¿cierto? Elemental, compañera. Y en eso creo que ambos tenemos vocación científica, ¿no crees? Nos van a dar tones para los preguntones. No, ya en serio. Creo que hacerse preguntas es importantísimo, pero no cualquier pregunta, sino esas que nos llevan a conocer cosas. Sí, y que al compartir las respuestas se construía más conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las cosas o por qué ocurren los fenómenos en la naturaleza, no? Sí, y mientras mejores preguntas hagamos, mejores respuestas vamos a obtener. Por eso se dice que la ciencia es como un edificio en construcción. Pues yo diría que en construcción y demolución, constante y continua, ¿eh? Vamos a poner un letrero de esos que dicen, disculpe las molestias, estamos construyendo ciencia. Oye, sí, porque hay un montón de hipótesis que no se cumplen. O teorías que se establece por un tiempo y luego ya no explican nuevos fenómenos. O se construyen nuevos aparatos de medición que ponen a prueba leyes y teorías. Pues ahí tienes la ley de gravitación universal, que funcionaba perfecto, pero en cuanto llegó la teoría de la relatividad general, ¡pum! Le tiró paredes y construyó todo un parque de diversiones encima. Dinmana, como que siento que en este programa me volví más adulto. ¿No te parece que hemos estado hablando de cosas así bien serias? Sí. Al ratito del programa nos van a poner así música clásica y nos van a sentar ahí frente a una chimenea. ¿Tú crees? Yo la verdad pienso todo lo contrario, que como preguntamos a cada rato, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Parecemos niños de cinco años. En vez de música clásica nos van a poner la de señora interesante de 31 minutos. ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Sí, eso sí. Las niñas y niños con ganas de preguntar todo el tiempo. Ya sé, ni los niños, ni las niñas, ni los bonitos de 31 minutos, ni nosotros, ni los científicos, ni los filósofos. ¿Qué hacer? Vamos a ver la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Mark Jiménez Rowland, quien es filósofo de ciencia y es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. ¿Qué tal, Mark? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Ernesto. Mucho gusto. Mi primera pregunta sería, ¿de dónde vienen las matemáticas? ¿Cuál es el origen de las matemáticas? Bueno, al respecto puedo decirte que solemos pensar que las matemáticas son como el invento o el descubrimiento de algún gran sabio o un genio. Pero hay buenas razones para pensar que, de hecho, la capacidad de reconocer patrones y razonar a partir de ellos es algo que está programado en nuestra naturaleza. Si vemos el comportamiento de animales no humanos, podemos ver que no solo siguen patrones, sino que además los reconocen. Y podemos encontrar vestigios en antiguas civilizaciones de que ya había conocimiento matemático en poblaciones que no se habían encontrado. Entonces, eso nos sugiere que el origen de las matemáticas en la especie humana no es accidental. Y, etimológicamente, la palabra matemáticas, ¿qué nos dice? ¿Qué significado tiene? Bueno, nosotros heredamos la palabra matemáticas del griego. Es la raíz más directa que tenemos. Ahí, matemata significa literalmente lo que se aprende. Y se consideraba que los matemáticos eran quienes disfrutaban aprendiendo, usando el intelecto. En ese sentido, pues, lo que significa la palabra etimológicamente no nos dice gran cosa. Hay alguna continuidad entre lo que ellos llamaban matemáticas y lo que nosotros llamamos matemáticas, pero eso ha ido cambiando a lo largo de la historia. Súper, súper interesante. ¿Y tú dirías que las matemáticas son una ciencia o no? Bueno, yo personalmente, y creo que aquí hay alguna tradición, también diría que no son una ciencia, siempre y cuando aclaremos algunas cosas. Es cierto que para hablar de ciencia, normalmente usamos esta etiqueta para hablar de cosas que nos tomamos muy en serio. Y creo que eso es importante. Pero, además de la ciencia, hay otras cosas que también vale la pena tomarse en serio, como las matemáticas. La razón por la que yo no les llamaría ciencia es porque son diferentes de otras disciplinas, como la física, la biología, la geología, la psicología. En esas disciplinas nosotros evaluamos las teorías, viendo si nos permiten dar descripciones que se ajusten a los fenómenos. Y en matemáticas no hacemos eso. En matemáticas aceptamos algunas cosas que no sabemos todavía cómo aplicar a fenómenos. Y una buena descripción de un fenómeno no es suficiente para aceptar un resultado matemático. Necesitamos una demostración. Claro. Y hablando de esta descripción de estos fenómenos, ¿cuáles conceptos matemáticos fueron descritos por las antiguas civilizaciones? Bueno, las antiguas civilizaciones desarrollaron conocimiento, sobre todo en algunas áreas, especialmente en aritmética, en álgebra y en geometría. Y bueno, estas áreas son especialmente útiles para algunas actividades sociales, como el pago de tributos, el treque y el comercio. Y también para dar descripciones de algunos fenómenos naturales, como el movimiento de los astros o para llevar el registro del tiempo. Entonces, los conceptos que están asociados a estas áreas son los de número, magnitud y forma. Además de describirlos, las antiguas civilizaciones usaron algunas notaciones especiales para razonar más fácilmente con estos conceptos. Padrísimo. Actualmente nos están viendo muchos chavos de bachillerato en la televisión y están viendo el pensamiento matemático. Y a ellos, cuando les mencionas el nombre de Pitágoras, quizá se imaginen un triángulo rectángulo y muchas cosas que le tengan que calcular a eso. ¿Tú qué te imaginas o qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Pitágoras? Bueno, como mencionaste, mi formación principal es como filósofo, entonces pienso en algunas cosas del personaje como filósofo. Pero, naturalmente, también creo que todos pensamos en el teorema que se le atribuye a Pitágoras, que a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Lo curioso es que este teorema, en un caso muy sencillo, llegó al descubrimiento de los números irracionales. Si piensas en un triángulo rectángulo que tiene dos catetos iguales, que miden uno, su hipotenusa es la raíz de dos, que no podemos expresar como una razón o una proporción, lo que nosotros llamamos una fracción, es un número irracional. Exacto, padrísimo. Y entonces, eso es lo que se te viene a la mente. ¿Tú crees que, en términos de matemáticas, crees que de alguna manera las matemáticas sirvieron para sentar las bases del conocimiento científico actual? Bueno, yo creo que mucho de las matemáticas ha estado conectado casi por toda la historia humana con la resolución de problemas prácticos. Pero eso no significa que las matemáticas ocuparan un papel importante en las grandes imágenes o teorías sobre el mundo. Creo que especialmente fue hasta finales del Renacimiento, con Galileo, que las matemáticas consolidaron su lugar ahí. Y un siglo después con Newton, eso ya es indiscutible. Creo que descubrimos que las matemáticas no solo son una herramienta para calcular, sino también nos permiten expresar cosas profundas sobre la naturaleza e incluso concebir nuevas teorías. Padrísimo. Y me gusta, me gusta mucho como lo describes. Ahorita te pregunté acerca de Pitágoras. Te voy a hacer la misma pregunta, pero ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas Eureka? Bueno, supongo que todos pensamos en esa famosa anécdota de Aquímedes, cuando descubrió que se podía estimar el volumen de un cuerpo al sumergirlo en agua. Pero a mí me viene a la mente esta experiencia, que es una especie de epifanía, que tenemos cuando hacemos un descubrimiento en nuestra mente, y eso pasa muy seguido con las matemáticas. Tenemos esta extraña necesidad, este impulso de compartir esa emoción de que hemos entendido algo, lo hemos encontrado. No, muy bien, muy bien. Perfecto. Pues, Mark, qué gusto, qué interesante lo que nos compartes. Muchas gracias por tu tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Tengo un plan para la próxima tormenta del terror con truenos y rayos. ¿Un plan? Sí. Y, de hecho, tú me diste la idea. ¿Yo? Sí, ¿y tú? Voy a comenzar a tratar de explicar todo lo que sucede desde una perspectiva científica. Si truena, voy a pensar en el sonido, en senos y cosenos, en el efecto Doppler. Si hay relámpagos, voy a pensar en Tesla y en su bobina, en la corriente que se transforma en energía. Y para la lluvia, me pondré a pensar en cómo recolectarla para reutilizarla. ¿Qué tal? Son un plan súper net, pero plan. Yo te iba a decir que ya eran músicas de tu ser nada más. Bueno, pero es que sí ya sabes cómo soy. ¿Para qué te invito, no? Pero te voy a invitar a que nos despegamos, ¿eh? Ay, no, ¿en serio? De nuevo el tiempo se me fue volando, pero no nos podemos ir sin decir antes la pregunta del programa. ¿Qué piensan al escuchar la palabra Eureka? Cuando compartan la respuesta en sus redes sociales, pongan el hashtag elemental para que podamos leerlos. No olviden que en Facebook pueden encontrar Jóvenes en TV, un grupo de jóvenes en casa, donde podrán seguir el chismecito sobre estos temas. Y a continuación, la serie de Conciencia Histórica. Hoy aborda el tema de... El valor de la tierra, pasando por la Revolución Mexicana y el movimiento zapatista. ¡Allá nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!